Cantemos al Señor, cantemos al Señor, que se cumplió de gloria, de gloria, de gloria, precipito en el mar, caballo y caballero, mi fuerza y mi canción, es el Señor, Él es mi salvación, es mi Dios, y yo lo exalzaré, precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero, el Señor es un guerrero, su nombre es caber, los carros de Faraón, y a todos sus parientes, precipito en el mar, precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero, mi fuerza y mi canción, es el Señor, Él es mi salvación, es mi Dios, y yo lo exalzaré, precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero, tu diestra poderosa, gloriosa por tu fuerza, tu diestra, oh Señor, irito en el mar, se cumplió, balanceo en el mar, caballo y caballero, tu diestra poderosa,acaktante убida eagle, escritito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero, El enemigo había dicho, después seguiré y alcanzaré Desnudaré la espada, se saciará mi alma, los aniquiaré Recibito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero Mi fuerza y mi canción, es el Señor Él es mi salvación, es mi Dios, mi Dios alzaré Recibito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero Sobraste con tu aliento, y el mar lo secundó Se hundieron como globos, en las aguas de la muerte, en las aguas formidables Recibito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero Quien como tu Señor, glorioso en santidad Recibito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero Mi fuerza y mi canción, es mi Dios alzaré Recibito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero Recibito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero Caballero, lo llevas y lo plantas, en el lugar sagrado, sobre tu monte santo, el santuario que tus manos prepararon. Recibido en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero, mi fuerza y mi canción, el Señor es mi salvación. Recibido en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero.